Para los viajeros es de gran importancia el desarrollo de este tipo de actividades preventivas al ingreso y salida del municipio de Ocaña. Aseguran que de esta manera se evita la propagación del virus. Me parece excelente porque ayuda a reducir el contagio, por decirlo así, el contagio, el control de personas que entran y salen de la ciudad y reducir el riesgo. Está bien, está bien, sí, claro, muy bien porque la seguridad control, primero. Uno, gracias a Dios, que uno depende de Dios, ¿no? Por lo tanto, es reiterativa la recomendación de acatar las medidas preventivas implementadas en el territorio nacional para evitar el contagio de la pandemia mundial, que ha generado gran preocupación en la comunidad.